Hola amigos de Paparazzi, yo regresé con una nota que me encanta porque es darles a conocer a todos ustedes el talento que nos sobra aquí en el Tolima y por eso vamos a comenzar esta gran nota con un grupo que se llama Taza Púrpura y que están lanzando su primer CD. Hola Camilo, ¿cómo estás? Nuestro primer disco, muy buenas, somos Taza Púrpura, tenemos ya nuestro primer trabajo discográfico profesional gracias a la Secretaría de Cultura, unos estímulos que nos ganamos y nada, estamos con los chicos precisamente también acá ensayando y poniéndolos las pilas para este 2014. Bueno, a mí me dijeron que no, que es que aquí no hablaban y todo, pero no, entonces vamos a hacer que cada uno se presente para que todo Ibagué los conozca y cuando los vea en conciertos ya sepan cómo se llaman y todo eso. Entonces, comienza tú. Buenas tardes, soy Leonardo Marín y soy el baterista. Bueno, ¿Cami? Camilo Piñérez, guitarra. Hola amigos, yo soy Heiner Bernal, soy el guitarrista de Taza Púrpura. Hola, mucho gusto, mi nombre es Jason Fernando Esquivel, soy el bajista de Taza Púrpura. Buenas, soy Mario Rincón, el percusionista de Taza Púrpura. Bueno, pero yo veo que ustedes tocan un género como muy romántico, pero también que llega la hora que es muy sabroso para disfrutarlo, ¿y por qué tan serios? Por la música, la música nos pone nostálgica, no mentiras, bueno, el disco está conformado por varios matices, varios géneros musicales, entonces, digamos que acudimos a hacer un formato un poco más amplio, rescatando elementos folclóricos colombianos de nuestro país que no han sido apropiados con elementos modernos, ¿no?, música moderna, entonces por eso hay mucha variedad en el disco. Bueno, aparte de eso, ¿qué tiene Taza Púrpura que no tiene ningún otro grupo en Ibagué, ni en Bogotá, ni en Colombia? Bueno, todas las preguntas soy yo, ninguno de los muchachos habla, están... Ahorita, ahorita. Ok, bueno, está bien. Bueno, Taza Púrpura nace ya en el año 2010, ya con una propuesta muy seria, y actualmente ya, pues lo que queremos es difundir nuestras músicas tradicionales colombianas, eso hace como un elemento, un valor agregado de la agrupación y a tener una visión internacional y muy local, que es, digamos, como rescatar y volver a hacer ese tipo de cosas, esos son los enlaces con, digamos, municipios o partes alejadas donde la música como que casi no llega, entonces esa es como la misión de la banda y lo que tiene diferente a los demás. Bueno, ¿y por qué Taza Púrpura? Esa es una pregunta difícil, realmente el nombre de Taza Púrpura no es, no tiene un significado exacto, simplemente es algo así como las mezclas que usamos en los matices musicales también, el Púrpura es un color que se da producto de una mezcla, pero realmente es simplemente un nombre que nos gustó y que es el nombre de la banda. Bueno, ¿y qué los identifica? Bueno, aparte de la música, la buena música, ustedes ya van a tener la oportunidad de escucharlos, ¿qué identifica Taza Púrpura? Bueno, Taza Púrpura es mezcla de todo, tenemos, lo importante acá es que nosotros hemos tenido una formación musical y podemos mezclar todo eso en muchos matices que enriquecen la banda, principalmente elementos del rock, rock estadounidense británico y con mucho folclore, muchas cosas de acá de Colombia, tenemos ritmos de tambora, cumbia, le metemos algo de currulado, eso hace que la banda tenga ese matiz, tenga una riqueza musical y aparte pues que los aportes que uno le pueda llegar a hacer y que el grupo en sí le da a cada músico es enriquecedor para la banda y es lo que esperamos que pueda. Bueno, rapidito, redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? Los pueden encontrar en Facebook como Taza Púrpura, en Fanpage y en Perfil, en Twitter como arroba Taza Púrpura, en Google Plus, bueno, en YouTube como Taza Púrpura Lift, bueno, los pueden encontrar allí. Bueno, entonces ya saben todos ustedes, tienen que entrar a buscarlos para que puedan identificar dónde pueden conseguir este gran CD, así que ellos están dispuestos a que ustedes vayan y los aplaudan y los admiren en sus conciertos, así que todos muy pendientes, quiero recordarles que esta es una sección que se llama Talento y que ustedes nos pueden escribir en Paparazzi, tienen un grupo de baile, de música, de folclore, lo que sea, estamos para apoyarlos y para darles a conocer a todo Ivaga y a todo Colombia su talento, así que nos vemos en una próxima oportunidad, yo me quedo con estos chicos de Taza Púrpura, chao. ¡Gracias!